Hola gente de YouTube y de PokéMMO El día de hoy les traigo mi top 5 consejos para tener una crianza óptima y efectiva en este juego Ya sea como consejos que te ayudaran a ahorrar bastante dinero, a sacar cría más rápidos Y posiblemente muchos otros tips que posiblemente no sabías y que te serán de muchísima utilidad Así que sin más preámbulo, comencemos Si eres nuevo y te da mucha pereza tener que esperar 15 minutos que es lo que dura en explosionar un huevo No te preocupes, hay muchas formas de poder amenizar ese tiempo y poder reducirlo La más usada es utilizando Pokémon con habilidades como Cuerpo Llama o Escudo Magma Esto lo que hace directamente es quitarte 5 minutos de encima Haciendo que los huevos puedan explosionar en tan solo 10 minutos Pero ojo, es importante que tengas en cuenta que esto funciona solamente teniendo el Pokémon en el primer slot Es decir, el Pokémon con el Cuerpo Llama Y se aplica también para los 5 Pokémon que tengas en el equipo No tendrás que colocar uno en la mitad para que funcione con los demás Pero hay una forma adicional chicos de reducir aún más este tiempo Pero viene cierto que es algo costosa y es que si tú consigues lo que se llama estado donador Verás que te da cierto porcentaje de eclosión más rápido Lo que convierte esos 10 minutos en 5 minutos de eclosión Y si tienes muchísimos Pokémon para criar, este objeto vale bastante la pena Psst, además, que no se te olvide que además te da 10% de probabilidad de que el Pokémon salga Shiny Hey, a ver, a ver, si querías el más se te puede ayudar, nomás digo Número 4 Estoy seguro de que muchas veces quieres criarte algún Pokémon inicial O algún Pokémon en concreto que tenga baja probabilidad de ser hembra Debemos tener una cosa muy presente Y es que si queremos criar este tipo de Pokémon Con tan solamente seleccionar el género Nos va a cobrar 21k Ya que esos Pokémon no son muy frecuentes de que sean de ese género Cosa que hará que obviamente invertamos bastante dinero más Pero, un pequeño truco que aunque es muy sencillo Muy poca gente lo aplica sinceramente Y es que es mejor este tipo de Pokémon criarlos junto con Ditto's Es decir, Pokémon iniciales, Pokémon como Vespi, Queen, Snorlax Y Pokémon que tengan así como baja probabilidad de ser hembras Es mejor empezar a criarlos las primeras partes con Ditto's Pero entonces, tú te preguntarás ¿En qué cambia? Pues, mira que hasta que por lo menos lleguemos al 3x31 en dicho Pokémon No vamos a seleccionar para nada el género O sea, vamos a crear el Pokémon, lo cruzamos con el Ditto Y lo sacamos y no seleccionamos género Así por lo menos hasta un 3x31 De esta forma, no gastamos esos 21k por seleccionar género Hasta por lo menos un momento más avanzado de la crianza Y nos estaríamos ahorrando bastante dinero en la selección de género Mucho dinero realmente Número 3 Utiliza la habilidad sincronía en la cría final Al igual que cuerpo llama chicos La habilidad sincronía tiene un efecto fuera de combate Y es que da la probabilidad extra del 10% De encontrar Pokémon con naturaleza Del Pokémon Bueno, de la naturaleza del Pokémon que tenga la sincronía Te voy a dar un ejemplo Digamos que yo utilizo un Ralts con la habilidad sincronía Pero que tenga naturaleza firme Y yo justamente acabo de terminar de crearme un Poliwrath Pero ese Poliwrath como falta colocar la naturaleza ¿Qué es lo que pasa? Ese Poliwrath puede tener un 10% de probabilidad extra De salir con la naturaleza firme de Ralts Pero ojo Recomiendo que el Pokémon que tenga sincronía Este siempre en el primer slot Igual que con cuerpo llama Pero antes de tan siquiera sacar el huevo Por lo menos el último huevo Ya que el valor de la naturaleza ya está definido desde antes de que eclose Así que hay que tener eso bastante presente Y con eso chicos Nos podemos cerrar sinceramente bastante indianos con ese tema de la naturaleza Si tenemos suerte Total, la última cría No cuesta tanto de criar Número 2 Las naturalezas Ponlas al final de la crianza Como les acabo de comentar Podemos alterar cositas para ahorrar mucho dinero Y este es un tip que si bien depende mucho de la suerte Te hará ahorrar muchísimo Y es que realmente hoy en día todavía existe el debate De si colocar una naturaleza al inicio o al final de la cría Y yo personalmente en mi humilde opinión Yo Mega Bladers te digo definitivamente que al final ¿Por qué? Porque por tu propia suerte con la cría final Puede tocarte a la naturaleza que buscas Y te digo Ahorras más del 50% de los gastos de un Pokémon competitivo Más del 50% Que de hecho En las dos guías de crianza que he hecho en este canal Podrás comprobarlo Ya que en las dos obtuve las crías finales con la naturaleza que yo busco Y con pura suerte simplemente Así que bueno Es momento de que empezamos a cambiar la forma con la que criamos Y pongamos la naturaleza hasta el final Porque créeme que de verdad ahorras mucho Si tienes mucha suerte Muy bien gente Aunque este último consejo sea en parte algo opcional Créeme que es el que más dinero te hace ahorrar Mucho Muchísimo Enorme cantidad de dinero te hace ahorrar Y es que al momento de criar un Pokémon Con este consejo que te voy a dar Podrías hacer incluso un 5x31 Solamente con 100k Solamente con 100k Y se trata nada más y nada menos Que dedicar al menos una o dos horas A capturar tus propios Pokémon para criar En PokéMMO a esto lo denominamos Breeders Pero yo creo que casi todos nos empeñamos a revisar la GTL Para buscar algún Pokémon con buenos tips que nos ayude en la crianza Pero para esto en cierta forma requerimos cierta inversión Pues para comprar estos Pokémon Sin embargo Si nosotros dedicamos tiempo en atrapar Pokémon Que nos sean útiles en la crianza por nosotros mismos Muchos de estos van a salir incluso con más de un IP Y completamente gratuito Por ejemplo En la cacería podríamos incluso conseguir un Pokémon 3x31 así que la nada ¿Sabes? Si tenemos purísima suerte De estar capturando y nos hará un 3x31 Y en cualquier momento puede pasar Y claro Tú dime cuánto cuesta un 3x31 normalmente Pero claro Como tú lo conseguiste capturando Adivina cuánto te ahorras en la crianza Por esto chicos El consejo definitivo Sin dudas créeme Es que ustedes se atrapen sus propios Breeders Fíjense Que yo Mega Bleeders Toda mi vida Estuve comprando los Pokémon para la crianza Los estuve comprando todos Pero mira que actualmente Me he dado cuenta del ahorro tan inmenso que te da Aunque no lo creas Mira que por mí mismo yo disfruto más del juego así Porque tengo más cosas que hacer Pero tranquilos Aún si tú los quieres comprar de todas formas Y te da la pereza capturarlos No te preocupes Porque también hay un consejo extra para ti Número 0 Si aún con lo que te he explicado Quieres seguir comprando los Pokémon Permítame ayudarte Estoy seguro de que tú ya tienes un Pokémon planeado De cómo lo quieres antes de criarlo ¿Cierto? Bueno Imagino que tú ya sabrás Dónde le vas a invertir los EPS Con ese Pokémon ya esté criado Ya esté entrenado Y bueno Con ese Pokémon nazca prácticamente Y es que yo recomiendo que compren Pokémon con EPS En 30 En todas las estadísticas En las que no vayan a invertir EPS Ojo En las que no se inviertan EPS Ya que como tal El EPS perfecto en 31 Claramente es más costoso ¿No? Pero claro El 30 Si no le inviertes EPS Va a ser exactamente la misma estadística Entonces Bueno Si es para uso propio Te va a salir incluso bastante económico Si tú los quieres comprar Compra EPS en 30 Aunque ojo Igual hay que tener en cuenta Que esto No se ahorra lo mismo Como se ahorraría Capturándolos tú mismo Siempre es algo de dinero Que pues nuestra cartera va a agradecer Ya que es algo que No vamos a ahorrar De cierta forma Y pues mi gente Esos son todos los consejos Que te puedo dar Para que obtienices Mucho tu crianza Y empieces a criar Como un profesional Además De ahorrar muchísimo dinero Pero mucho mucho Así que Si te ha gustado Y si te ha servido este video Por favor regálame un like Y por supuesto Suscríbete a este canal Para más super consejos Como los que te di El día de hoy Cualquier sugerencia No dudes en dejarla en los comentarios Y sin más que aportar Nos vemos en otro video Hasta otra ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!